Han pasado varios meses y aquí estoy En el rancho nuevamente Disfrutando con mi gente Mi familia que tanto extrañaba Estapando un bote helado pa'l calor Desplegándome de todo Un poco de los negocios Que me toquen un corrido por favor La vida te da y te quites de rigor Todos los momentos malos Con un trago me los paso Y los buenos los disfruto como hoy Le tengo que agradecer Nuevamente a mi San Judas Que bendice a mi familia Y todos los que quiero yo Por eso le doy gracias a mi Dios Pa' desestresarme a las dunas voy En una 4x4 con un motor alterado Y aditivo pa'l cerebro cargo yo Yo no trato de aparentar lo que soy Lo que tengo es lo que traigo Y no valgo lo que traigo En mi pecho de mi pecho En mi pecho llevo siempre lo mejor Trabajar para ser alguien tan cabrón Yo no quiero ser mentado de esos hombres afamados Pero si darle a mis viejos lo mejor La tierra es como un imán Y nosotros el metal No importa cuánto te crezcas y qué tan arriba está Algún día en la tierra te consumirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!